SER PODCAST Hablamos de suministro del interior al que el fiscal pide 15 años Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante Me cago en la madre que me parió Me hace falta que grite Tony Martínez, hola Especialista secundario El Mundo Today, vuelve Laura Piñero Vuelven aquí de la Torre Llega Raúl Pérez Está Mario Panadero También está Susana Ruiz Y bueno, con esto ya... Pausa Tuiterías Bueno, empezamos las tuiterías con un resumen perfecto de cómo fue la moción de censura Tuitea Totón Sé perfectamente cómo debe sentirse ahora mismo Ramón Tamames Porque una vez fui a una tienda de segunda mano a vender mis mejores vinilos Y me ofrecieron 5 euros por toda la caja Ahora vais a escuchar la entrevista de trabajo más corta y más honesta de la historia Es de Zoho Nivel de inglés Cierro al salir Sí, por favor Y lo sé, muchos vais a sentir con la cabeza al escuchar este tuit de Don Chalecos Cuando se te monta el gemelo de la pierna mientras estás durmiendo, todos tus problemas pasan a un segundo plano Totalmente Sí, sí, sí Sí, ¿verdad? Y ojo a esto que ha pensado Chocolate Sexy porque también es una verdad absoluta De nada servirá la formación militar que la princesa Leonor recibirá en los ejércitos de tierra, mar y aire Si el enemigo cuenta con tres dragones Toma ya, toma ya Y acabamos las tuiterías con un tuit que habría que alojar directamente en el betaverso Es de Petit Petard Johnson, homicidios Gisela, de OT Mario no la pilla Y después de las tuiterías, sí la ha pillado, sí la ha pillado Después de las tuiterías, el mundo today Macron aconseja a Sánchez subir la edad de jubilación a los 90 años para que no vuelva a ocurrir lo de Tamames Si este señor tuviera un horario de oficina, no habría podido hacer nada de esto, razona el político francés A mí me funciona, insiste El lobo feroz contrata a Desocupa para echar a los tres cerditos de la casa de ladrillos Reescriben Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl para ofrecer alternativas de chocolate vegano sin azúcar y de comercio justo Aprovechando la ley de bienestar animal, un Golden Retriever presenta una moción de censura contra Pedro Sánchez El perrito Tejerín será el candidato de Pagma en la moción, en la que exigirá más galletas Un español encabeza la lista Forbes de los más ricos al cobrar la nómina Y la abandona seis minutos más tarde al recibir la factura de la luz Un audio de Whatsapp llega al punto de no retorno en el que ya no se puede ni borrar ni volver a grabar Empieza a sospechar que está embarazada porque los golpes en su barriga no pueden ser del vecino Hallada en un asteroide una de las cuatro letras del ARN, la molécula esencial para el bocadillo de jamón Un recién nacido regresa al útero tras comprobar que no podrá salvar la relación de sus padres Almeida aclara que cuando dijo que él también fumó porros y tuvo sexo esporádico, se refería al día anterior El ADN del pelo de Beethoven sugiere que aparte de ser mejor músico, tenía más pelo que tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Terminamos la semana con este clasicazo En qué estrella estará de Nena da Conte, una de las canciones de su primer disco Publicado en 2006 y uno de sus mayores éxitos Y precisamente mañana nos visita Nena da Conte en la ventana de la música Para presentarnos su nuevo disco Casi Perfecto Vendrá además acompañada de Valeria Castro Que también presenta un disco que se llama Con cariño y con cuidado Toma ya En estos días de primavera hay una atención especial para las personas que sufren alergias Y esta mañana en la programación local de Madrid en la SER un doctor hablaba sobre alergias El panorama no es bueno, escuchamos Y atención, aviso a los alérgicos El escenario próximo que tengamos es un aumento de las cúperes áceas Un aumento del plátano de sombra Ahí la madre que me parió Y lógicamente luego tendremos las gramíneas ¡Ja, ja, ja! Incluso van a tener muchos síntomas con el olivo ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Cada día en Madrid se registran muchos más pacientes con sensibilidad al olivo Y luego hay muchos otros pólenes ¡Cumjeto! Como está el plántago ¿Te molantón? Sí, no lo hemos encontrado como grandes descubrimientos El plántago en Madrid Se ha visto que es capaz de producir asma bronquial ¡Se ha matado Paco! Cuando hace no mucho tiempo no lo teníamos dentro de un escenario plausible Por tanto, el escenario para la primera en Madrid Los alérgicos se van a poner malitos Es Juan José Zapata de la Sociedad Española de Alergología Pues yo creo Que me voy a sacar las chocas Jueves 23 de marzo Que tengan un buen día ¡Bravo, bravo! En Madrid también ¿Va Isabel Díaz Ayuso a la unidad de vigilancia por algo que podría ser un lapsus o no? Nunca se sabe Habitualmente ella habla de sanchismo Pero hoy ha hablado del chanchismo Que como un chancho es también un cerdo Podríamos estar ante un juego de palabras Le ha regalado al chanchismo Chanchismo, chanchismo ¡Caramba! ¡El gran Isaias! Se quejaba Ayuso Se quejaba de la moción de censura que ha presentado Vox Dice que ha dado aliento al chanchismo O al chanchismo Porque permitió al presidente hablar mucho rato Primero una intervención sin límites Del presidente del gobierno Y además Esa moción de censura ha permitido otra cosa grave Después la puesta de largo de la nueva líder de la ultraizquierda Bueno, veis que sitúa a Yolanda Díaz en la ultraizquierda Porque Ayuso se ve a sí misma Una persona moderada Templada De centro Concretamente de egocentro Pero quiero llamar la atención Sobre la expresión que ha utilizado Para referirse al discurso de Yolanda Díaz Y a esa evidente escenificación de liderazgo Que hizo la vicepresidenta del gobierno en el Congreso En el Congreso de los Diputados Isabel Díaz Ayuso Casi siempre lee Es muy raro que no lea una declaración Casi siempre la acompaña un texto A los políticos les escriben los textos Eso no es nada raro Pero esa expresión referida a la vicepresidenta La puesta de largo Después la puesta de largo La puesta de largo La puesta de largo Claro, coincide con aquella legendaria frase Del 5 de diciembre de 1996 Siendo portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez Que casualmente ahora es jefe de gabinete De Isabel Díaz Ayuso Que extraña coincidencia Se celebraba el 18º aniversario De la constitución española Y para pasmo general El portavoz del gobierno Hizo este comentario Si me permiten Si mañana Mañana la constitución cumple 18 años Si fuera niña se vestiría de largo Si fuera ciudadano Mañana podría votar ¡Te voy a! 26 años después Pues Isabel Díaz Ayuso Leyendo un mensaje político Utiliza esa misma expresión Para referirse a la vicepresidenta Del gobierno Es una tontería No tiene más importancia Que comprobar que andamos en círculos En cuanto a la política Isabel Díaz Ayuso Ha anunciado su ruptura con Vox Gracias señora Monasterio Mira definitivamente Está claro Que a partir de hoy Es bueno que cada uno Siga su camino Al parecer se ha dado cuenta ahora A dos meses de las elecciones Que Vox No es una buena opción Este mismo descubrimiento Lo ha hecho Alberto Núñez Feijó Aunque un poquito después Feijó es Ayuso con retardo Ayuso dice pajarito Y al cabo de dos minutos Se oye a Feijó decir hito Y por tanto Comprendo y comparto Las declaraciones de la presidenta Ayuso De decir Feijó también se ha dado cuenta De que Vox No es buen aliado Y ha asegurado Que no comparte Esta manera de hacer política No comparto Esta forma de hacer política Es curioso Porque en general Cuando no compartimos Un planteamiento Decimos no Dice oye No Feijó no comparte Pero se abstiene Y por tanto Me ha abstraído No No se ha abstraído No Se ha abstenido Pero después de abstenerse Se ve que se ha dado cuenta De que no lo comparte Y rompe con Vox Se parece que no Y como rompen Buscan a los votantes De Vox Como por ejemplo En esta interesante Disertación de Isabel Díaz Ayuso Que resta importancia Al cambio climático Y lo atribuye al comunismo Desde que la tierra existe Desde el origen Ha habido siempre Cambio climático Ha habido ciclos Nosotros tendremos que poner medidas Para paliarlo Pero no pueden seguir Contra la evidencia científica Única y exclusivamente Porque siempre tienen ustedes detrás En su cabeza Que se llama Comunismo Ya te digo Este proceso Conduce a que el Partido Popular Rompa con Vox Mediante el curioso procedimiento De convertirse en Vox Pero estamos locos ¿O qué? En Castilla y León El presidente Alfonso Fernández Mañueco Ha dado un paso más En la espiral Torrentesca De la derecha española El presidente Mañueco Abandona el pleno Hay un reproche De la parlamentaria socialista Que está en el uso De la palabra Y el presidente Mirando hacia sus diputados Ajustándose la corbata Con las dos manos Alrededor de la corbata Teniendo los dedos De la mano izquierda En el nudo Y la mano derecha Media corbata Levanta el dedo corazón De su mano derecha Para dejarlo erecto En lo que claramente Es una peineta Ahora bien Ahora bien Mañueco dice que no Quien analiza Con detenimiento Las imágenes Se dan cuenta Que es un gesto involuntario ¡Pimiento morrón! Nunca creí Que escucharía A un dirigente político Con responsabilidad institucional Pedir Que examináramos bien Unas imágenes Para comprobar Que no ha hecho una peineta Esto es algo Que queda fuera de parámetros De todas maneras Examinadas las imágenes Consultado el VAR Con detenimiento Sin detenimiento Fijando la raya Donde la fijes Se ve claramente La peineta Oye que cada cual Le dé la importancia Que quiera Pero lo que se ve Es lo que se ve ¿Y a quién vas a creer? A mí o a tus propios ojos Nos adentramos ahora En el proceloso territorio De los fenómenos paranormales Porque sí es verdad Que Aymar Bretos Habla un poquito hacia adentro Usted nos garantiza Que esto no es una Sobreactuación del desencuentro Esto es así Pero cuando va Ahora 25 El ministro Félix Bolaños Que también habla Hacia adentro Tengo una decisión Que desde el punto de vista Personal Es absolutamente Se produce un fenómeno cuántico En el que los transistores Se vuelcan también Hacia sí mismos Se va agrupando la materia Y cuidado Que un día Se puede crear un agujero negro Cualquier día Apareceremos todos En la antimateria En un universo paralelo Por cierto Pedro Sánchez se va a China Irá la semana que viene Invitado por el presidente chino Que se ha olvidado De invitar a Feijó El muy tonto Muy tonto el chino Porque Feijó ha explicado Que él en estos días Ha estado dedicado A reconstruir La imagen internacional de España Y me he dedicado A reconstruir La imagen internacional De España Tal vez como consecuencia De esas labores De reconstrucción de imagen El presidente chino Ha invitado a Pedro Sánchez Pero el razonamiento es raro Diario Negreira El caso desvelado Por la cadena SER El larguero Manu Carreño Han pasado cinco días Desde que desvelásemos En esta casa El caso Negreira Cinco días Decía Manu Carreño Hace un mes y medio Se escandalizaba Y decía Cinco días Y nadie en el Barça Da explicaciones Bueno Han pasado más de 40 días Y 40 son muchos Recordar Que para demostrar La cantidad de ladrones Que había en el entorno De Alibaba Decían Alibaba Y los 40 ladrones Porque 40 Es mucho Ya han pasado más de 40 Y ningún directivo Del Barça Da explicaciones Cuando salió El caso Negreira Yo dije Si sale una denuncia Periodística Así Y a las 24 horas No hay una explicación Razonable Es que la explicación Razonable No existe Esto es una regla Que se cumple siempre ¿Por qué? Por una razón muy sencilla Nadie quiere exponerse A una crisis de reputación Así ¿Por qué cualquier entidad Va a aguantar Una crisis de reputación Como la que está viviendo El Barça Sin dar una explicación? Pues porque si das Una explicación Es peor La UEFA Acaba de anunciar Que su comité de ética Va a estudiar Si el FC Barcelona Ha podido violar Los principios éticos De este organismo internacional La UEFA interviene Lo ha anunciado hoy Es que los directivos Del Barça Pagaron al vicepresidente De los árbitros Durante años No es que haya sospechas De que a lo mejor Un dinero que no se sabe Fue a parar Ah Es que se sabe Que pagaron al vicepresidente De los árbitros Y al parecer se sabe Porque los muy brutos Lo quisieron desgrabar En Hacienda ¿Cómo lo vamos a hacer así? Marichoncho Bueno Los directivos del Barça Se defienden diciendo No se ha podido demostrar Que pagáramos a ningún árbitro Hombre, claro Es que si se hubiera podido demostrar Ya habría personas en la cárcel Lo que se está investigando Es por qué se pagaba Al vicepresidente de los árbitros Porque ese pago Abre todas las sospechas Sobre el Barça Y sobre el fútbol español Como decía ayer Vicente del Bosque En un encuentro Organizado por ser la Rioja Pues una Que no es para reírse Es una cosa muy seria Y que va A la clave De la competición Que es la credibilidad Y eso es muy peligroso Porque ahora Vacilamos Es la credibilidad De la competición La que está en cuestión Hay tantísima información Sobre el caso Negreira Que no nos damos cuenta De los disparates Que contiene toda la información Hasta que alguien Levanta la mano Y dice Oye, esto no tiene pies ni cabeza Esto Esta explicación No sirve Por ejemplo Y Turralde González Levanta la mano En el caso Negreira Hay unos pagos A Negreira padre Por un concepto No se sabe por qué Y hay unos pagos A Negreira hijo Por hacer informes técnicos Sobre comportamientos De los árbitros Informes muy detallados Con jugadas polémicas ¿Qué ha decidido El árbitro aquí? ¿Qué tendría que haber decidido? Y eso lo hacía Supuestamente El hijo de Negreira Y Turralde se preguntaba Anoche en el larguero Esto Lo que más me extraña El hijo de Enrique Negreira ¿Qué sabe de arbitraje Para hacer unos informes Sobre los árbitros? Si no ha sido árbitro Nunca en la vida ¿Qué sabe El hijo de Enrique Negreira De árbitros? Es como si yo me pongo A informar ahora No sé Igual escuchó Atentamente al padre De tenis Claro, tiene toda la razón Y Turralde Esto no tiene lógica Le pagan al padre No se sabe por qué Y le pagan al hijo Por un trabajo Que es la especialidad Del padre Solo falta el Espíritu Santo ¿Cómo no va a intervenir La UEFA? Si estamos oyendo Todo esto Hace mes y medio Los directivos del Barça No dan explicaciones ¿Serán capaces Estos directivos De cargarse al Barça? Mira que hemos visto Cosas raras Aquí con casos oscuros Hasta ahora El récord de España De explicaciones locas Sobre casos judiciales Lo tenía el PP Y Dolores de Cospedal La indemnización Que se pactó Fue una indemnización En diferido En forma efectivamente De simulación Esto fue deslumbrante Pero es que es muy difícil Era muy difícil Lo de Cospedal Te pillan De una manera flagrante Y tienes que inventarte Una explicación Aunque sea disparatada Pero lo que está haciendo La directiva del Barça Que es callarse Durante un mes y medio Esto no se había visto nunca Especialistas secundarios Bueno pues vamos a abrir El álbum de los recuerdos Ya sabéis que a veces Nos gusta recuperar Personajes que lo petaron En los años 60 70 80 90 Y que ahora Bueno De nuestra época digamos Y que ahora pues están En el olvido por culpa De los Marios Panaderos De la vida Que los han enterrado Así que por favor Recibamos con un fuerte aplauso Al gran Cocodrilo Dandy ¡Gracias! Gracias 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 España Y un abrazo Desde las Antípotas Que me gusta decir Sí, sí Claro Te pones Haz la vuelta Y potas Oye que ilusión Que ilusión Toda una generación Te admirábamos Cocodrilo La verdad que sí La verdad que sí Que con Cocodrilo Dandy Triunfé bastante Pero ya Ya Bueno Ahora ya hace mucho tiempo Ahora ya hemos de dar paso A otras generaciones A otros actores A otras historias Y bueno Hay que dar paso Ponerse a un lado Digamos No le quiero preguntar la edad Porque usted ya es Digamos mayorcete Pero Seamos discretos con eso Tercera edad Tercera edad Hay cuarta Hay cuarta Bueno Me han llamado hasta mañana De los de Vox Para que les haga La próxima moción de censura No te digo Pues sí que está la cosa Sí que está la cosa buena Está bien ¿Quiere un poco de agua? Está bien Cocodrilo Está bien Si quiere lo dejamos O no Hacemos un descanso No 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 Siga siga Hablemos del pasado Que es su época favorita Era usted Futuro Futuro ya poquito Igual hay gente que no recuerda Cocodrilo Dandy Que era un tipo Que vivía en el corazón De Australia En hermanamiento Con la naturaleza Y que ojo Cazaba cocodrilos Pero a cuerpo gentil O sea Con las manos Con las manos Pero no solo eso Sino que además Era un Dandy Bueno Lo de Dandy Lo de Dandy En la tele En la vida real Madre mía No me habéis visto a mí Comer huevos de canguro Los canguros no ponen huevos Que sepan Por eso Por eso Vale vale Madre mía Dios mío No no Soy Dandy cuando quiero Pero cuando no soy un cerdo De como el lomo No no ¿Cuántas películas? En Australia ¿En Australia qué? ¿En Australia qué? Perdón En Australia Como no te ve nadie Pues pum 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 Sí ya imagino Los huevos Sí Muy bien Dime ¿Cuántas películas se rodaron? Rodó usted de Cocodrilo Dandy De Cocodrilo Dandy hice tres Cocodrilo Dandy uno Cocodrilo Dandy dos Y Cocodrilo Dandy tres Pero yo quería hacer más Yo les pasé mil ideas Mil ideas Para seguir haciendo Cocodrilo Dandy Pero no las quisieron Y tenía por ejemplo Una pensada que era muy buena De sería la Cocodrilo Dandy seis o siete ya Que era Cocodrilo Dandy En el Open de Australia En el Open de tenis Vale Y en vez de cazar Cocodrilo Lo que hacía era Meterme en la pista Agarrar a Nova Djokovic Y clavarle una vacuna a COVID En el tol culo Pero no 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 sé por qué no saldría esta película Este proyecto No quisieron No quisieron los de Hollywood Cocodrilo Cocodrilo una cosa que se pregunta Todo el mundo ¿Es cierto que usted era capaz De cazar un cocodrilo Con sus propias manos O era film? No Era afición Era afición Yo tocar un cocodrilo Con mis manos No ¿Tú sabes lo mal que huele un cocodrilo? ¿Tú sabes cómo huele un cocodrilo? Tú tocas un cocodrilo Y te huelen las manos A calcetín sudado durante semanas Qué asco? Qué asco Qué asco Para las escenas de cazar cocodrilo Yo tenía un doble Amigo Vale, vale Que era español Que además era de Spain Era from Spain Un doble español ¿Es conocido o no? ¿Es un anónimo? El rubio de los pecos ¿Qué dice? Los que cantaban Guitarra Guitarra Guita Las penas se van Ese Estaba toda la grabación Con la mierda esa ¿Pero el rubio o el moreno? No, no El moreno no Pero el rubio El rubio sí Además con esa vocecita Pero tenía unas pelotas de hormigón Y como ¡Bruh! El rubiales Qué obsesión con las pelotas Sí, sí Me hizo de doble Porque como éramos rubios Pues me hizo de doble Qué bueno Qué bueno El trato era increíble Y en la 3 En la 3 de Cocodrilo Dandy 3 Me hizo de doble Pablo Sebastián El pianista de parada Que también se daba un aire a mí Se me daba un aire a mí Y también era un fiera Era un fiera Era un fiera Cazando cocodrilo Era un fiera Y lo metía en los bocados Al cocodrilo El pianista de parada El rubio de los pecos El pianista de parada Todos unos referentes Ahora mismo hay mucha Mucha parte de la audiencia Con la boca abierta Sí, sí Que no sabe de qué estamos hablando ¿Y a qué se dedica ahora Cocodrilo Dundí? ¿Ahora? Sí, ahora mismo ¿Qué estás haciendo? Descansar, supongo Descansar, ¿no? No, haciendo un podcast Haciendo un podcast Con Roberto García Sobre el caso Negrera Para el Podium Podcast Para el Podium Podcast Bueno, con Robert Ahí Qué bueno, qué bueno No, joder Que te estoy tomando el pelo, Tolai ¿Y qué voy a hacer yo? Pues si estoy jubilado Para plantar nabos en mi huerto No, nada Pues sentarme en mi mecedora En el porche Y ver cómo se aproxima La muerte lentamente ¿Qué cojones quieres Que haga miedo a ellos? Pues bien, ha sacado El genio ya El genio también tenía genio yo Sí, no Pero mantengo esa sonrisa adorable que tenía ¿Acordáis de mi sonrisa? Sí De pícaro, sí, sí Sí, de pícarón Ahora ya estoy masajado Estoy masajado que el pantalón de un zombie Pero Sí Pero sigo manteniendo los ojitos azules Y la sonrisa La ropa rota Guapo Es usted guapo ¿Sabe, no? Gracias Cocodrilo Dandy Maduro Ha sido un placer Poder hablar con usted Y compartir esta charla tan buena ¿Quiere un aplauso o no? Le gustan los aplausos Sí Si no quiere, no Bravo Cocodrilo 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 tu madre Cocodrilo tu madre Oye, ¿queréis un poquito de música? Sí, ¿no? Siempre Pero antes de la clase de Iñaki Ah, venga Subo, cuesta arriba Luego costará bajarlo Lo jodida que es la vida Sin currar Todo es tan bonito Aunque parece venenoso Solo hacía falta preguntar He visto un envase parecido Cuando lloro Sin embargo Lo que quiero es navegar Música de fondo Música de fondo Música de fondo Nada más ¿A quién estamos escuchando, Laura? A Las Ginebras Las Ginebras Grupo formado por cuatro chicas De entre 23 y 28 años Que publican su segundo trabajo Este viernes Como curiosidad Es uno de los grupos favoritos De Dani Martín Que colabora en otra de las canciones Del nuevo disco Las letras reflejan los problemas De su generación Pero siempre desde el humor La ironía Aquí hablan de la ansiedad Su estilo Una mezcla de pop Rock ¿Os puede recordar un poco A los Nicky Personas rebeldes? Pero yo creo que han creado Un estilo propio Que se sale De lo establecido Son Las Ginebras A ver el profesor que dice De las Ginebras Sí, que me recuerda mucho A las personas rebeldes Sí, sí Son cañones Y canta muy bien Estoy a este territorio Raúl Pérez Esto es Y yo voy con mi tema Que es lo de las voces Quiero abrir el análisis De las voces de Famosos Hoy Empezando con una súper reconocible Muy imitada Por cierto Y con un detalle Que he podido percibir Gracias a un buen amigo Que escucha muchísimo la SER Y que me lo dijo el otro día Se trata de Luz Casal ¿Vale? Hace unos días De hecho presentaba su nuevo disco En este programa Sí, el día pasado Bueno, Luz Casal Coloca la voz increíblemente Y también recoloca un poco las vocales O sea, ella no compone canciones Sino cancionas Al ir sumando canciones Ves que hay reflejadas cantidad de cosas Que... Y claro, cuando ella siente pana No es el tejido Sino la aflicción O sea, ella siente pana Son maneras de hablar Bueno, para Luz Manaras Está trabajado de manera muy sencilla O sea... Claro, y si Luz te dice un día Que quiere ver a esa tranca Se refiere al del árbol No penséis mal El árbol El tranca del árbol ¿Vale? Y si lo ponemos en forma de canción Por ejemplo Un ejemplo es su canción Mi confianza Donde ella canta como ahí Recolocando un poquito las vocales Diciendo Haciéndome creer Que puedo mantenerme en pie Nunca perderé mi confianza en ti Haciéndome creer Que puedo mantenerme en pie Nunca perderé Nunca perderé Mi confianza en ti En resumen ¿Queréis imitar bien a Luz Casal? Es imposible Imposible Pero bueno Ir mañana así Este fin de semana al karaoke Y antonar así Por ejemplo Cuando la pana Cae sobre mí El mundo De la hallada Existe Mero hacia atrás E vos Contra mes Recuerdos El mero hacia atrás De juego Como argumento De consolidación Bueno Siempre me han dicho Que si me quitara la barba Si yo me hiciera Un buen injerto capilar Y hablara un poco más agudo Pues entonces Se podría estar entrenando Atlético de Madrid Sencillamente En Sevilla Así no me habría dejado Cholo Es muy parecido San Paoli y Simeone ¿Verdad? Parece ridículo Puede parecerlo Pero nunca lo será tanto Como una moción de censura De Vox Que sorprendentemente No ha salido adelante Ramón Tamames El candidato que proponía Vox para presidir el gobierno Esa persona que Es curioso Porque me he fijado una cosa Que cuando sale a la calle Viste normal Y cuando está en casa Es una mezcla Entre Paco, Clavel y Josie Es una cosa de raíz ¿Por qué hace esto? Bueno Pues tiene un curioso vecino de Vox Vamos a escuchar a Ramón Tamames Lo que acabamos de ver Es realmente Una exacerbación De las capacidades De poder Criticar Pero Dirigiéndose A lo peor De cada cosa Esa es así Yo soy Ramón Tamames Y ya Ya era hora De que me dejaran hablar Porque Perdón Que me salta El salva pantalla Esa vez Bueno Pues eso Llevan ustedes Más de 43 minutos De este Tocho De programa Sin ningún tipo De respeto Y no se dan cuenta De que si yo agravo Un poco más la voz Y la pongo más ronca Es igualito Que el señor Casamayor De la época Del ser de aquí Y el láser Y además En definitiva Realmente Los dos Somos muy parecidos Porque ambos Nos ha manejado otro Y básicamente Hemos hecho reír A la gente ¿Verdad? Así que Ahora si me disculpan Pues me voy a echar Una cabezadita Los animalitos De Susana Ruiz Venga vamos para allá Venga La chica de los animales Ni chica La de los animales Mira Yo digo Bueno Que es imposible Que sepáis Qué animal es este No es que no puede ser Un zorro Un ratón No ¿Es un roedor? No ¿No es un roedor? ¿Es un pájaro? No es mamífero Es un pájaro Es un pájaro Ah bueno Nos queda Un macocodrilo dandy ¿Sabes? Dundi No lo vais a saber Bueno pues venga va Es que tiene un nombre El maluro soberbio ¿Cómo? Sí Maluro soberbio O también llamado Ratona australiana azul Bueno ratón No era No pero es un pájaro Ya 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 Bueno es una pequeña Vendémica del sureste De Australia O sea que hay Altamente improbable A este le pego yo Unos tiros cada mañana Bueno Científicos australianos Han descubierto Que este pájaro Asume riesgos Para ayudar a los miembros De su círculo social Más cercano Pero solo para ayudarlos A ellos A nadie más Los investigadores Observaron que estas aves Tienen tres niveles De relaciones Uno con los miembros Del mismo grupo reproductor Otro con los individuos Conocidos de la misma comunidad Y un tercero Con pájaros desconocidos De la población más amplia Que es lo que de vez en cuando Se ven ¿Vale? En este estudio En este estudio Los científicos pusieron a prueba La disposición De los maluros soberbios Para ayudar a los demás Emitiendo llamadas de socorro De individuos De distintos niveles De relación Las llamadas estas de socorro Son gritos de auxilio Que las aves lanzan Cuando son atacadas Por un depredador O cuando se ven en peligro Bueno pues Con la emisión de los gritos Los investigadores descubrieron Que estos pajaritos Son muy selectivos A la hora de prestar ayuda Por los miembros De su mismo grupo de cría Se juegan la vida O sea por ellos matan Matan y mueren Si es necesario Por los conocidos casuales El nivel intermedio de relación Se implican pero no a fondo Si la cosa se pone muy chunga Se van ¿Vale? Y por los extraños No mueven ni una pluma Solo los de aquí Ignoran completamente Los gritos de auxilio Solo su grupo de cría Por nadie más no se mueven Ahora por estos Van a por todas O sea que ahí son un poco Como los humanos Que en distintos niveles sociales Determinan el tipo de relación Y hasta donde estás implicado A jugar tú Tu integridad física Este estudio es el primero Que examina el proceso De toma de decisiones De animales que viven En una sociedad Que se llama multinivel Y aporta información Sobre los beneficios De vivir en estas sociedades Ya ves tú el soberbio Maluro soberbio Maluro soberbio O ratona Ratona australiana azul Es azulito el pájaro Es muy chiquitito Sí, sí A ver, mira Al ser un poco más tista Va Bueno Aquela que vea Aquela que vea la emisión del todo por la radio por un motivo de peso y es que he conseguido la entrevista soñada por muchos. Está subiendo al estudio ni más ni menos que Fernando Alonso el piloto estudiante de Fórmula 1 que ha resurgido cual ave fénix tras su fichaje por la escudería Aston Martin lleva dos podios en los primeros dos grandes premios de la temporada y los aficionados sueñan con que vuelva su magia. A ver, me dicen que viene sí que está llegando ya con su pareja, creo que están entrando Fernando Alonso ¿qué tal? Buenas tardes ¡Wow! ¡Muy buenas tardes! Disculpe, ¿quién es usted? Pues soy su pareja, Antonio Lobato Sí, sí, soy su voz fuera de los circuitos ¿A que sí, Fernando? Dice que sí. Bueno, tú pregúntale que yo te respondo lo que quieras Bueno, a ver, esto es un poco raro pero bueno, Fernando, ¿te ves logrando la victoria 33 de tu carrera a corto plazo? Para eso entreno cada día Vale ¿Qué te ha dado Aston Martin? ¿Qué no te han dado otros? Protagonismo, cariño Bueno, pero nunca tanto como mi pareja ¿Eso sí o no es así, Fernando? Dice que sí La mejor versión de Fernando ha vuelto Ahora todo es posible ¡Todo! Incluso que Sabina y Pancho Varona se reconcilien ¡Casi todo! ¡Wow! Maggi y Fernando por fin sonríen Quédense con la copla Porque con esta escudería no hay color Bueno, de hecho, lo hay Y le está trayendo suerte Apoyado en el chasis de su monoplaza Cuando yo le veo Casi me desmayo Pasaban los años Y él siempre sonreía Y por fin le han puesto un motor Con más caballos Susana tendría que estudiarlo Porque es un animal Muchos solo le veían Conduciendo el safety car El Kers le funciona Y tiene más grip Le gritan por radio Porque al podio otra vez Ha subido por fin Con el mono verde Va de verde Y se hacen caca Verde le ponían verde Y el verde huele a campeón Ojo al mono verde Porque tiene traca Más que una fiesta Del Flavio Variator Pa' mí no hay Ferrari Mercedes o Alpine Y me lo he pedido Hoy por Amazon Su mono verde Verde de esos Que destacan Verde le ponían verde Que rabie ahora Hamilton ¡Bravo! 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 Me trajo hasta aquí No fue más que un signo sutil Que luego creció Y una canción Me trajo hasta aquí Esta canción que nos trajo hasta aquí la conocéis, ¿no? Sí, de Drexler Es buenísima Es fantástica Pero él realmente la compuso por encargo de Ana Belén y Héctor Manuel para una gira que ellos hicieron que creo que se llamaba exactamente así Una canción me trajo hasta aquí Entonces, al oír la versión de ellos me he dado cuenta de algo que es frecuente que es que tú sustituías un instrumento por otro para hacer la misma melodía o el mismo arreglo y entonces ya no suena igual porque cada instrumento tiene su color su saborcito Si volvemos a poner esta misma canción desde el principio fijaos en la melodía Esto está hecho con tres saxos y una trompeta Si haces esta misma melodía pero con una guitarra ya no tiene el mismo sabor como lo hicieron Ana Belén y Víctor Manuel No es ese sonido tan cremoso sino que es más puntante las guitarras eléctricas aparte que es una sola nota la guitarra eléctrica está tocando una sola nota y los vientos están tocando cuatro a la vez Pero vaya lo que voy es al timbre al saborcito de que tiene tocar las cosas con un instrumento con otro La melodía puede ser estupenda y puede ser que no te ajuste igual al instrumento que tú dices en cada momento Drexler sobre todo es muy bueno jugando a eso a elegir la orquestación para él no da lo mismo que instrumento haga cada cosa Pero es que además es muy bueno porque Drexler es capaz de pensar distintas soluciones para distintos momentos de la misma canción O sea fijaos con el oído la armónica que es como un hilito que hay de fondo de esta canción suya de la trama y el desenlace Ya veis la armónica ahí al fondo Eso es lo que hacía la armónica pero es muy suave por detrás ¿lo veis? Bueno pues cuando en otra estrofa él dice que va a hacer ese arreglo dice le voy a dar más presencia y le voy a dar mucho más carácter y entonces hace la misma melodía pero en vez de con una armónica la hace con los metales Y veréis que empuje como gana entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Fíjate Amar la trama más que el desenlace Y luego incluso lo que hace ahora dentro de un poquito es que coge y sustituye la propia melodía de su voz por los metales Hace el estribillo otra vez y enseguida los metales cantarán lo que él debería cantar Amar la trama más que el desenlace Y ahora cuando desaparecen los metales es cuando se vienen a sustituirle veréis Es que bonito lo que antes hacía con la armónica lo ha hecho con metales y lo que antes hacía con la voz luego también lo hace con metales o sea que es que él es el especialista en esto en saber qué instrumento le ajusta a cada momento es una cosa increíble como lo hace y luego un consejo no acepte imitaciones por ejemplo si usas un sintetizador para los saxos y para trompetas en vez de instrumentos reales pues es que suena fatal mirad los Mazdianco en plena era del tecno de los 80 Ah ya está que obsesión tienes Mazdianco te can vamos Mira metales y batería de cartón piedra de los 80 ¿no? claro bueno pues se volvió a juntar el cantante de Mazdianco con un grupo que se llamaba los New Cool Collective y entonces todo volvía a ser acústico y aunque teóricamente son los mismos instrumentos no fijaos como suenan cuando son auténticos un poquito mejor ¿no? claro no tiene ese brillo de plástico veréis el solo ahora que energía y la percusión que tampoco es electrónica en fin que el timbre de las cosas cambia mucho no solamente cambiando de instrumentos sino que cambiando de electrónico a instrumento real pues es que la cosa mejora muchísimo luego puede ser que lo que quieras sea repartir el trabajo entre varios instrumentos por turnos ¿os acordáis de esta canción de Blood, Sweet and Tears? Oh Spinning Wheel bueno pues cuando llega el solo ellos deciden repartir para que tú tengas varios colores en el mismo solo lo reparten entre dos instrumentos que en realidad son tres porque el bajo está siempre detrás este es el solo el que viene ahora veréis piano y bajo y ahora decide que le pasa el turno a una trompeta virtud que cambias de color defecto que se corta todo un poco porque tienes que cambiar el oído digamos entonces cuando hice una versión una cantante muy famosa que se llamaba Sidney Bassey que fue la que hizo la versión de Goldfinger bueno pues hace un solo solo con guitarra virtud que va todo muy seguido defecto que te aburres me aburro aquí bailas a los Austin Powers ¿eh? ¿no es esto? sí, sí y Almeida típico setentero claro bueno cambiar de instrumento hace que varíe el color de la canción que dicen los músicos Danza Invisible por ejemplo viene de hacer todos los arreglos todo el rato con una guitarra eléctrica porque no tenían metales y cuando llega el solo otra vez hay una guitarra eléctrica con lo cual no vemos ese cambio de color no hemos notado un cambio pero en cambio si lo haces como Van Morrison dice los arreglos los estaba haciendo el metal en vez de la guitarra eléctrica pero cuando llega el solo le toca una armónica así cambiamos el color claro elegir instrumentos es como elegir colores en la paleta de un músico porque son los diferentes timbres como aquí en la radio que notáis quienes somos porque el timbre de voz que tenemos con los instrumentos son iguales y por último recordad algo muy importante que siempre os digo que la voz es también un instrumento por lo tanto los compositores y los productores tienen muy claro que tienen que elegir una voz u otra para cantar aunque yo aquí no sabría muy bien elegir de Sam Cooke claro este es Sam Cooke pero si utilizas otro instrumento que se llamaba Aretha Franklin es otro instrumento realmente pero cambia mucho yo me los quedo los dos yo me quedo los dos ¿verdad? la verdad que sí y más bien con los tres muy bien profesor mañana nos vemos hasta luego suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde Cadena SER La Radio